Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que, muy bien, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra cuarta jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA. En este espacio hemos conversado con nuestros docentes, compartido sus conocimientos y experiencias sobre las diversas disciplinas que imparte nuestra casa de estudios. Este espacio de conversación y de verdadera transferencia de conocimiento se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión 2022. Recordar que esta estrategia busca relevar el rol técnico en la educación superior. Además, en este espacio buscamos fomentar la innovación y la transferencia tecnológica a lo largo de todos los territorios de nuestro país. Hemos contado esta semana con diversas presentaciones que nos han hecho nuestras docentes, nuestros docentes de ITMA. Además, hemos podido entrevistar a representantes de la industria de la sustentabilidad y nuestros titulados nos han mostrado además sus casos de éxito. Además, el día viernes ya culminamos toda esta semana con una ceremonia de premiación en la que nuestros estudiantes que han trabajado sus proyectos prueba durante todo este segundo semestre ya muestran los resultados, ¿cierto? Y además la implementación de los proyectos que han definido. Vamos a presentar esta ceremonia de cierre de manera online para que desde ya lo puedan agendar y puedan participar. Si no, también estamos invitándolos directamente a que puedan asistir a nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad y conozcan nuestras sedes acá en BWIN porque vamos a contar con una feria de emprendimiento y una feria de sustentabilidad para que puedan ir conociendo también el trabajo de nuestros estudiantes y de nuestros titulados. El día de hoy nos acompaña la jefa de carrera y docente de nuestra carrera técnico en manejo de áreas silvestres protegidas y técnico en ecoturismo Constanza Aray. Ella es economista de la Universidad de Concepción, máster en espacios naturales protegidos en la Universidad de Madrid y actualmente se desempeña como jefa de carrera y como docente de las asignaturas de planificación territorial y de áreas silvestres protegidas. El día de hoy nos va a hablar de un interesante tema que es plan de manejo desde la planificación a la gestión del territorio. ¿Cómo estás Constanza? Muy bien Paola, súper bien, con mucho ánimo acá de partir y un saludo a todos quienes nos están viendo. Eso, muchas gracias. Nosotros acá también estamos ahí con muchas ganas de escuchar y aprender lo que hoy día nos vas a mostrar. Así que, si te parece, comencemos nomás. Bien, hemos tenido ahí un pequeño problemita. Vamos a esperar que se vuelva a conectar nuestra jefa de carrera. Para dar el inicio. Les pido ahí un poquito de paciencia. Gracias. 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 Temos de conectividad. Ya, pero acá te estábamos esperando, así que dale nomás, Constanza, comienza con la presentación. Súper. Bueno, comentarles que, bueno, hoy día vamos a hablar de planes de manejo, ¿cierto? Desde la planificación de la gestión del territorio. Y, bueno, ¿por qué hablamos de planificación? Lo primero, como aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Una imagen de Machu Picchu. Y, bueno, entonces dirán, ¿qué es lo que tiene que ver Machu Picchu con la planificación del territorio? Claro, la planificación del territorio no parte desde la academia, ¿cierto? Es una práctica ancestral que llevan desarrollándola los pueblos originarios también. Es una práctica innata del ser humano desde que, bueno, se desenvuelve en un territorio. Entonces, bueno, mostrar acá Machu Picchu en el sentido de que aquí tenían este pueblo una toma de decisiones, ¿cierto? De dónde establecer en qué áreas la vivienda, por ejemplo, los cursos de agua, los terrenos para agricultura. Y en ese sentido, entonces, remitirnos a que la planificación territorial es una práctica innata de los pueblos, intrínseca. Y que, bueno, entonces, ¿cómo pasamos de esto, de lo ancestral también, que es desarrollarse en el territorio y distribuir prácticas en el territorio para el cuidado de las personas que viven en el desierto? ¿Cómo lo pasamos eso de una práctica ancestral a la práctica llevada a nuestros días y, sobre todo, a áreas protegidas, que es nuestro tema que nos convoca? Así que, bueno, hablamos, ¿cierto?, de áreas protegidas, de planes de manejo. Pero, ¿en qué se enmarca esto? Se enmarca en algo más grande, ¿cierto?, en preguntarnos dónde nos estamos situando para ver qué es lo que también nos rige en el territorio. Sí, entonces, bueno, nos enmarcamos en un área protegida donde ocupamos los planes de manejo como una herramienta de gestión territorial de ese territorio propio, ese territorio se enmarca en un área rural. Esa área rural tiene una planificación y planes de ordenamiento territorial mucho más grande a nivel regional, por ejemplo, a nivel provincial o a nivel comunal también. Y todo esto se enmarca también dentro de políticas que vienen de desarrollo territorial a nivel nacional. Entonces, por eso hablamos que tenemos dos tipos de relaciones. Uno que es desde el plan de manejo, cómo se vincula con todas estas áreas a nivel macro, pero también cómo las políticas a nivel macro van vinculándose con lo local. Entonces, en ese sentido, tenemos como una bajada de políticas por parte del Estado, pero también un enmarcarse de los planes de manejo desde lo local hacia afuera, hacia la comunidad también. Y eso es importante de recalcar, que acá las áreas protegidas no son islas, sino que se enmarcan en territorios donde habitan personas y donde hay otros planes distintos que se cruzan con las planificaciones que tiene la área protegida en sí, cuyo objetivo es conservar propiamente tal. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea, por ejemplo, cuando hablamos de áreas rurales, se cruzan entonces las políticas que tenemos de los planes de manejo, en particular de una área protegida, con otros planes de manejo de otras áreas protegidas de la comuna o de la región, y con otras políticas, por ejemplo, agrarias, otras políticas vinculadas al desarrollo rural, por ejemplo, otras políticas sociales vinculadas al tema de la educación. Entonces, con todas ellas nosotros tenemos relación porque nos vinculamos con escuelas, las áreas protegidas son aulas abiertas donde en general van las escuelas a generar este enlace con la naturaleza y con los contenidos que pasan, así que, y bueno, con temas de salud, por ejemplo, también. Entonces, bueno, todo esto se nos va cruzando y cómo vamos tejiendo entonces políticas en común que tengan consistencia y coherencia con lo que se ha establecido en distintos estamentos. Entonces, eso es como para enmarcarnos dentro de un mundo más grande, más complejo, que también involucra lo social. Entonces, bueno, ¿qué es un plan de manejo en áreas silvestres protegidas? Hablamos de planificación, planificación del territorio. Entonces, un plan de manejo es una planificación del territorio en áreas protegidas, ¿sí? Y en ese sentido es un instrumento, ¿cierto?, de planificación territorial que nos permite estructurar cómo se van a ejecutar distintas actividades de manera coordinada con el fin de enlazar objetivos planteados por una determinada unidad de SNASPE. O sea, el plan de manejo no rige, por ejemplo, para todos los planes, o sea, todos los parques nacionales en una región, por ejemplo. No, cada parque nacional, cada monumento nacional, cada, por ejemplo, santuario de la naturaleza, tiene su plan de manejo, ¿ya? Y esto es basado en lineamiento relacionado a las directrices institucionales, ¿cierto?, y vinculado a los valores naturales y culturales que tiene cada unidad de SNASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, ¿ya? Entonces, bueno, y este plan de manejo establece las directrices para proteger y conservar un área específica y son fundamentales para mantener en el largo plazo los objetivos de conservación que, en este caso, son los objetos que estamos resguardando, ¿ya? Las especies que estamos resguardando como área protegida. Entonces, ¿para qué sirve un plan de manejo en un área protegida? Para orientar la acción de la área protegida, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo efectivamente tenemos una conservación en el área? Entonces, cada acción que desempeñemos va a contribuir a esta conservación de las especies que generan esta área protegida, ¿cierto? Unifica estándares entre áreas protegidas. También nos permite tener, o sea, un plan de manejo nos permite tener un instrumento uniforme que nos permita comparar entre una área y otra. Y también establecer, por ejemplo, un cierto margen de qué áreas sí o sí debemos considerar para conservar. Después, una tercera arista es que permite tomar medidas para el manejo de las amenazas. En este sentido, por ejemplo, si vemos qué es lo que pone en riesgo los objetos de conservación y qué es lo que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural que estamos resguardando, entonces, este plan de manejo nos permite saber qué hacer, qué acciones tomar, como decíamos, pero qué políticas de Estado se toman bajo estas amenazas. Entonces, amenazas, por ejemplo, como especies invasoras, ¿cierto? Y, por ejemplo, el fuego, también está el efecto antrópico, ¿cierto? Como entre tantas otras. Entonces, al menos las que son comunes en áreas protegidas, permite tener un estándar básico y uniforme para todas las unidades. Bueno, una cuarta arista de la utilidad de tener un plan de manejo es que nos permite levantar información a partir de indicadores que estén vinculados a los objetos de conservación. Bueno, y me faltó una última, que es elaborar estrategias de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, a través de esta estrategia y de la interpretación de estos indicadores, es que podemos tener un manejo efectivo y poder hacer monitoreo de lo que estamos planeando. Sí, entonces, bueno, contarles también la historia de, en los últimos años, de la metodología de planes de manejo, hasta el 2014, entre 2014 y 2015, se empezó a formular una nueva metodología, pero hasta el 2014 se ocupaba la metodología de Núñez, que utilizaba matriz de marco lógico para definir los planes de manejo y para estructurarlo en tres ámbitos, que es marco contextual, ordenación y programación, y dirección y evaluación. Estas tres aristas nos permitían levantar la información y definir un plan estratégico. A contar desde el 2015, que se establece este plan y implementado desde el 2016 y en adelante, se define esta metodología nueva, que es de estándares abiertos, ¿cierto? y que permite definir este plan de manejo, pero con otras aristas que son, por ejemplo, preparar y conceptualizar, planificar, implementar, analizar y compartir los resultados que se den en este análisis. ¿Ya? Vamos a comentar un poquito, un poco más adelante, acerca de la diferencia de estos dos, de estas dos metodologías. Pero principalmente las dos tienen hartas cosas en común. Levantamos la línea base, ¿cierto? Tenemos que tener, o sea, levantar la línea base es saber los antecedentes del área, saber cuáles son los valores naturales que tiene el área, ¿cierto? Definir, ¿cierto? En una segunda etapa, un ordenamiento del territorio, y en ese sentido necesitamos definir una zonificación donde se estructure qué área va a ser destinada, con qué fines. En este sentido, definimos la zonificación con distintas áreas de preservación, de conservación, de acuerdo a las especies que existan en la unidad. Y una tercera parte nos permite tomar estas medidas que conversábamos hace unos minutos con respecto a qué acciones tomar, de acuerdo a qué programa, y qué medidas de manejo, de acuerdo a qué información, que son los indicadores que ocupamos en las áreas de manejo. Entonces, bueno, aquí, ahí sí, tenemos, bueno, el proceso, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, estas son las aristas que tienen en común, estas son las dos, las distintas metodologías que veíamos, entonces, bueno, la metodología de estándares abiertos incluye, ¿cierto?, preparar y conceptualizar, planificar, implementar, analizar, y compartir. Esto es compartir, ¿cierto?, o sea, preparar y planificar los datos que hablan de nuestros objetos de conservación. Ese es el centro del plan de manejo en una metodología de estándares abiertos que es la metodología actual. Y en comparación, ¿cierto?, la metodología antigua integraba diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Entonces, si bien esa es una base común que comparten ambas metodologías, ¿sí? Ahí sí. Entonces, bueno, la metodología de estándares abiertos nos habla, ¿cierto?, una de las diferencias es que integra mucho más a la comunidad y tiene herramientas para integrar a la comunidad. Entonces, tenemos que está elaborado por un equipo núcleo, esto es en un inicio, ¿cierto?, luego tiene un equipo soporte que es un equipo técnico que apoya a la elaboración de estos de este análisis, ¿cierto?, de este documento y un equipo de planificación ampliado que es un tercer anillo que se utiliza. El equipo núcleo está en el área protegida inmerso, el equipo de soporte es un equipo técnico de distintos estamentos que están vinculados al área protegida y al área territorial, ¿cierto?, y el equipo de planificación ampliado es cómo participa la comunidad y cómo participan distintos actores del territorio, que no necesariamente son estamentos también del Estado. ahí podríamos hablar, por ejemplo, de universidades también, de, por ejemplo, ONGs, municipios, juntas de vecinos, ¿sí?, así que... Bueno, y entonces para hablar de la primera etapa de diagnóstico, hablamos de esta etapa, hablamos del diagnóstico por un lado, en la metodología antigua y de, bueno, de planificación, ¿cierto?, y levantamiento de información en la metodología nueva. Entonces, con respecto a esto, hacemos un diagnóstico, en la primera etapa hacemos un diagnóstico acerca de los objetos de conservación y su estado de vulneración. Entonces, bueno, siempre en las dos metodologías que se ocupen, o sea, que se han ocupado y se están ocupando, hay que levantar la información de qué especies tenemos en el territorio y qué estamos reguardando efectivamente. En esta imagen mostramos cómo se está levantando, ¿cierto?, la información a través de la metodología de estándares abiertos. Actualmente, entonces, tenemos, por ejemplo, la estepa de altura o el glaciar de red hidrobiológica, ese es un objeto de conservación y entonces tenemos la categoría de objeto de conservación y el atributo ecológico clave. En este sentido, por ejemplo, acá la categoría que ocupamos para medir el atributo es el tamaño, ¿sí?, y el área cubierta por el glaciar es el atributo que vamos a medir y que luego vamos a hacer el monitoreo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, tenemos que tener en esta etapa de diagnóstico en qué estado están los glaciares, la red de glaciares y la red hidrobiológica que tenemos en el área protegida y por eso no hablamos de un glaciar, por eso no es el objeto de conservación un glaciar, sino todo el sistema de glaciares y de red hidrobiológica del espacio. En este sentido, esta es la gran diferencia entre la metodología antigua y la metodología de estándares abiertos y es principalmente que ahora hablamos de el bueno, el centro de nuestra planificación es el objeto de conservación y no es el programa, por ejemplo, que podría ser los programas de manejo de conservación como lo es uso público, monitoreo, como son los programas antiguos que se definían. Entonces, ahora la gran diferencia es esa, que ya no es una programación de arriba hacia abajo, por decirlo así, a nivel de estructura y de institucionalidad, sino que nuestro centro son los objetos de conservación y eso es lo que da origen a toda la planificación. y bueno, a la planificación y luego a la gestión. Entonces, centrarnos en eso, que es lo que vamos nosotros a conservar para poder luego planificar y gestionar. Entonces, bueno, como hablábamos recién, una segunda etapa es la planificación de la estrategia territorial y la zonificación. Entonces, levantamos un mapa, cierto, del área, hacemos un análisis geográfico donde están las especies y los objetos de conservación que estamos conservando como área, cierto. Este es un ejemplo del Parque Nacional Tolhuaca y bueno, entonces, de acuerdo a esto, es que hacemos las medidas de manejo. Una tercera etapa es la ejecución, cierto, donde vamos llevando a cabo estas medidas de manejo y aquí, por ejemplo, también vemos un ejemplo del Parque Nacional Tolhuaca en la dimensión de educación y sensibilización cómo se lleva a cabo este ejecución, estas medidas de manejo en el plan de manejo. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos la medida que es elaborar el programa de educación y sensibilización sobre carnívoros nativos, loro, tricágue y guanaco, que son especies que tenemos como objeto de conservación en el área. Y entonces, a partir de eso, cómo abordamos el programa que se hace cargo, es el programa de uso público, cierto, cómo hacemos seguimiento a través de un documento del programa y quién se hace cargo, o sea, cómo, qué unidad es responsable es la ASP, la unidad y el departamento de áreas y vestidas protegidas. ¿Ya? Entonces, eso es como para que ustedes sepan cómo se estructura esto dentro del plan de manejo. y una cuarta etapa es la evaluación donde tenemos acá, por ejemplo, lo que hablábamos acerca de los indicadores, el levantamiento de información con que haremos monitoreo y que luego podemos evaluar a fin de la temporada, ¿sí? O sea, de la dimensión temporal que designamos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo del mismo Parque Nacional Tóhuacá de glaciares y glaciares y presa y red hidrobiológica que hablábamos en un comienzo y tenemos, por ejemplo, la superficie de glaciar va a ser uno de los indicadores. Entonces, al año 2027 se mantiene una superficie de glaciar de al menos 90% de la superficie actual. Ese es uno de los indicadores que se una de las metas que se va a tener de acuerdo a este indicador. Esto no lo podemos controlar, ¿cierto? Pero sí lo podemos monitorear. ¿Y cómo lo monitoreamos? Midiendo la superficie de hectáreas de glaciar. ¿Cómo hacemos el monitoreo? A través de los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Y este monitoreo va a ser cada cuatro años, va a ser su evaluación. Entonces, en cuatro años debiese tener esta dimensión, por ejemplo, del 90% de la superficie actual. O sea, no disminuir en más de un 10% el glaciar y si disminuye en más de un 10% ya nos presenta ciertas alertas, ¿cierto? Entonces, bueno, en relación a esto, o sea, esas eran las etapas que teníamos que seguir, que sigue un plan de manejo tanto en sus dimensiones, o sea, en su aplicación con el plan de manejo a través del método de Núñez de marco lógico, como a través de estándares abiertos, eso es lo que tienen en común. Y, bueno, los desafíos actualmente es que, por ejemplo, las áreas marinas protegidas que también deben tener planes de manejo, hoy en día 79% de ellas no cuentan con plan de manejo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que solamente de 13, 11, no tienen plan de manejo para marinas protegidas de múltiples usos y entonces ese es un desafío también, por ejemplo, parques marinos que son la categoría de conservación que es más estricta en nuestro país hoy en día. Todos los parques marinos no tienen plan de manejo actualmente, entonces, bueno, ahí se nos presenta algo súper interesante que poder atender en un futuro cercano, ya que esto, obviamente, estamos conservando y tenemos que mirar con urgencia cómo tomamos las medidas de conservación de acuerdo a las amenazas. entonces, bueno, además que algunos planes, por ejemplo, no están actualizados, tenemos planes de manejo que no se han actualizado con la metodología nueva, que es la que estamos presentando ahora, estándares abiertos, y algunos planes de manejo que son antiguos, que tienen alrededor de 20 años, y que claramente las especies y los objetos de conservación que urge resguardar han ido cambiando en los últimos años, de acuerdo a cambio climático y a también la declaración de especies en vulneración o peligro de extinción. Y, bueno, además, otro desafío que se nos presenta es que tenemos distintas áreas protegidas, ya ahora hablábamos solamente del SNASPE, pero tenemos también otras áreas protegidas que son áreas protegidas privadas, que también tienen planes de manejo y que no están estandarizados con los estándares que tiene el sistema de áreas protegidas del Estado. Así que ahí también eso nos va a presentar un desafío cuando se apruebe el SWAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado. Así que eso va a pretender unificar los criterios de conservación tanto del Estado como de privadas y también de áreas comunitarias, de gestión comunitaria. Entonces, bueno, contarles eso, creo que hasta ahí no llega mi presentación, así que, bueno, en honor al tiempo también, Paola, bueno, espero que esto haya sido una introducción a la planificación y a la gestión del territorio en áreas protegidas. así que ahí sí tienes algunas consultas. Oye, Constanza, bueno, lo primero es felicitarte, agradecerte, la verdad es que muy apasionante el tema que hoy día nos presentaste, muy interesante además y considero que también fundamental que quienes habitamos este territorio también conozcamos sobre este tema, cómo hoy día se está manejando, ¿cierto? Y cuáles también son los desafíos. Así que agradecerte. Sí, tenemos varias preguntitas porque nos alcanza el tiempo y por ahí me gustaría que pudiésemos ir profundizando en algunas cosas. Bueno, nos hablaste en la presentación sobre la relación que existe entre la planificación territorial y las áreas protegidas, nos hablaste del plan de manejo, su rol en el manejo de las amenazas, nos planteaste a lo largo de la presentación diversas metodologías también y finalmente terminaste hablando de los desafíos que hoy día tenemos como sociedad, por ejemplo, en lo que es el área marina, ¿verdad? Y además las diversidades de áreas protegidas que se encuentran hoy día, me imagino que en proceso hay de unificación. En esta misma línea me gustaría que pudiésemos o me pudieses contar cómo ves tú los desafíos que hoy día tenemos como país frente a la conservación de las áreas protegidas y por supuesto de las especies que coexisten en estos espacios. Sí, bueno, tenemos muchísimos desafíos. Bueno, por un lado, por ejemplo, creo que es súper relevante comentar que acá tenemos un hotspot de biodiversidad, ¿cierto? acá en Chile y que es justamente la zona central, zona central donde vemos que hay muy pocas áreas protegidas, pensando en que, por ejemplo, la región de Magallanes tiene alrededor del 50% de su territorio como área protegida, en comparación aquí que, por ejemplo, en la región metropolitana hay un solo parque nacional, en vías debe haber dos, pero, y que parque nacional es la categoría de mayor conservación en Chile, ¿sí? Como, entonces, bueno, nos queda, ¿cierto? Muchísimo por avanzar en declarar más áreas protegidas en la zona central para resguardar esta biodiversidad, ¿cierto? Está en peligro, hay muchísimas amenazas tanto de cambio climático, avance de desertificación, ¿cierto? aumento de la sequía y también distribución, mala distribución de las aguas que no permiten que los ecosistemas se recuperen y se restauren, entonces, bueno, como, por eso que es súper interesante hablar en este momento de planificación territorial y de cómo desde los distintos actores, no tan solo desde CONAF o desde Ministerio de Medio Ambiente, hablemos de conservación, sino que los distintos actores del territorio vayan integrándose para resguardar la vida en el ecosistema. Entonces, bueno, eso, por un lado, la declaración de áreas protegidas es un gran desafío, por otro lado, que distintos actores puedan participar en el resguardo de lo que sostiene la vida en los territorios, en ese sentido que, por ejemplo, el agua que es una base para todos los ecosistemas y una base fundamental para un área protegida, no está en decisión de él, o sea, del área protegida, en este caso de CONAF o de Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, gestionar el agua. Entonces, eso hoy en día se hace fundamental, sobre todo en la zona central donde vemos este riesgo de pérdida de biodiversidad muy grande y que es a nivel mundial. Sí. Sí, bueno, hay toda la razón, hay un montón de desafíos y yo creo que ahí mencionaste dos cosas fundamentales, ahí citando a nuestro docente Alberto Alani que hace muy poco nos hizo una presentación, es la que declaraba que justamente la zona central es la que concentra mayor biodiversidad. Entonces, frente a eso, ahí está el cuestionamiento por qué no protegemos, ¿cierto? ¿Por qué no hay más parques? ¿Por qué no hay más espacios para que también la gente conozca, ¿cierto? Porque para poder proteger tenemos que primero que todo conocer y entender la importancia y el rol que hoy en día tienen los diversos ecosistemas con los que convivimos. Y aquí también me vinculo de inmediato con el rol que tú planteas tenemos que tener todos quienes habitamos los territorios, ¿cierto? Ahí en la restauración también, creo que es un tema muy importante y que abrimos la invitación para que la gente se siga informando, para que la gente también busque estos espacios de participación. Ahora, Constancia, también hablaste sobre la implicancia que vivía tiene el cambio climático y cómo lo estamos viviendo. Entonces, de ahí la consulta es ¿cómo ves tú la importancia que tiene la planificación de las áreas naturales protegidas para hacer frente, ¿cierto? Y para mitigar lo que es el cambio climático y cómo ves tú la relación? Sí, la relación escucha, es fundamental. En el ámbito de áreas protegidas hablamos mucho de las áreas protegidas como laboratorios en terreno donde podemos hacer monitoreo y en ese sentido, por ejemplo, por eso que es tan importante los indicadores y cómo vamos haciendo levantamiento de información en el territorio. Porque, por ejemplo, un indicador en las áreas protegidas de, por ejemplo, monitoreo del estado de glaciares nos da inmediatamente una alerta o una alarma acerca de cómo es el, cómo está siendo acelerado el cambio climático. Y en ese sentido, o sea, ha sido histórico en los últimos 20 años cómo han retrocedido los glaciares sobre todo en zona central y zona sur, sur austral. Entonces, bueno, a partir de eso es que nos permite conocer cómo son los avances de eso, también de la desertificación. por ejemplo, vemos acá el cambio de los ecosistemas y cómo algunas especies ya no están o ya están en un alto peligro de extinción dado la sequía, como son, por ejemplo, las especies como las pataguas en zona central y bueno, como tantas otras del bosque esclerófilo. Así es. Bueno, hay tremendo rol que hoy día tienen nuestras áreas protegidas. bueno, con todo lo que cuentas es bien difícil no sentir como el peso que hoy día tienen los cambios que estamos viviendo y cómo se van afectando quienes menos tendrían que estar viviendo esto, como son nuestros animalitos, nuestras floras, nuestros bosques, que menos responsabilidad tienen, esa es la palabra. Y bueno, Paola, junto con ello, también comentarte que, o sea, buena parte de este impacto lo hace también el efecto antrópico, el efecto del hombre, porque, por ejemplo, acá en zona central, dada la sequía y las malas condiciones, del ecosistema, de acuerdo a la disponibilidad de agua, la disponibilidad hídrica, ¿cierto? También se han aumentado las condiciones para incendios forestales, entonces, acá en la zona central lo hemos visto, lo hemos vivido en los últimos al menos cinco años de manera constante y permanente que un incendio ya se podía manejar mucho más años anteriores, ¿cierto? Cuando no había esta situación de alto riesgo de incendio. En cambio, ahora, de acuerdo a la disponibilidad hídrica, como te comentaba, y de acuerdo a los ecosistemas que están secos, pucha, tenemos este mayor riesgo y que deja una devastación increíble, o sea, hoy en día estamos perdiendo bosques de al menos 400 años, por ejemplo, por un hecho, por un hecho solamente, por una irresponsabilidad de una persona, entonces, ahí, hacer el llamado, ahora que se viene el verano, que todas las áreas protegidas acá en la zona están en alerta, que va, tienen clausurado muchas de las áreas por riesgo de incendio que tomen las precauciones porque un descuido nos nos arriesga, ¿cierto?, perder vidas de cientos de años de los ecosistemas. Así es, yo creo que es una muy buena medida porque hoy día el calor que está haciendo es tremendo y basta con un pedacito de vidrio descuidado, basta con un cigarro, una cerilla como para que la vida que tanto tiempo se ha demorado en existir desaparezca, así que yo creo que hay que reforzar la reflexión que nos invita a hacer Constanza. Y ahora, para cerrar, yo creo que para cerrar también con un poquito más de esperanza, yo quiero preguntar y quiero vincularlo también al rol que hoy día tienen nuestros técnicos en manejo Aria Silvestre Protegida y a lo que estamos haciendo nosotros en términos de formación como institución de educación superior. ¿Por qué consideras que es fundamental seguir formando y entregando competencias, cierto, a estos técnicos en manejo Aria Silvestre Protegida? ¿Cómo los entiendes tú como agentes de cambio, tal vez? Claro, fundamental, o sea, mira, cada vez más sea urgente monitorear y levantar información con respecto al tema de nuestro patrimonio natural. Bueno, esto da para otra charla absolutamente, o sea, porque es una conversa bien larga, pero yo creo que vemos acá los visitantes cada vez más, por ejemplo, ingresan personas extranjeras a nuestro país a visitar para recorrer áreas protegidas acá en Chile. Entonces, uno se pregunta, claro, ¿por qué? O sea, uno ve su localidad, cierto, y lo que decía tú hace un momento, o sea, como aquí en Chile no conocemos o nos falta muchísimo por conocer y por profundizar sobre la riqueza que tenemos en nuestro territorio. la cantidad de especies que solamente se dan en nuestro territorio y que tienen funciones ecosistémicas fundamentales y muy específicas. Entonces, que solamente se dan, por ejemplo, aquí en la Antártida y en ningún lado más, como en una especie que sea en potaendo, por ejemplo, a nivel, o sea, como en los glaciares. Entonces, yo creo que hay un desafío muy grande y con el que aportamos desde la formación de técnicos en Ares Silvestres Protegidas y que levantar esta información por un lado, o sea, hay muchísimas especies que se pueden descubrir todavía porque realmente es un desafío para toda Latinoamérica hacer ese trabajo y, por otro, el difundir esta información, hacerla llegar a las escuelas a través de la educación ambiental y sensibilizar a la población sobre por qué proteger. Entonces, ese rol lo toma el profesional de técnico en Ares Silvestres Protegidas. Es una de las pocas carreras que existe ahora en Chile para tomar ese rol también, para especializarse en ese rol. Entonces, es muy interesante para quienes estén interesados en esta área el poder sumarse y poder profundizar respecto a esto porque, claro, vamos viendo que en flora tenemos una cantidad impresionante de flora endémica y queda por descubrir. En fauna también, en mundo fungi también. Entonces, en temas de glaciares, cuerpos de agua, queda un montón de trabajo que hacer tanto en áreas protegidas como fuera de ellas también, pero con el fin de resguardar el patrimonio natural y cultural también. Así que, ese para mí sería como el rol fundamental que toman los profesionales y porque es fundamental hoy día estudiarlo y poder proponer a partir de ello. Súper. Constanza, yo creo que agradecer la tremenda exposición, la pasión también, yo felicito en realidad la labor que haces y donde hoy día te has ido especializando, así que agradezco también la generosidad de compartir conocimiento, creo que es muy importante y me gustaría terminar esta presentación bueno, uno invitándolas e invitándolas a que sigan revisando, ¿cierto?, las diferentes charlas, yo creo que este es un espacio que hay que aprovechar, que hay que cuidar también, tenemos 56 charlas de las diferentes disciplinas disponibles para que vayan nutriendo también su proceso formativo más allá de la carrera que escogieron y para quienes no son parte de la comunidad de ITMA, invitarlos a que revisen también este material que se sigan preparando, se sigan informando y que por supuesto además revisen nuestras carreras, lo que estamos haciendo como institución. Me gustaría cerrar con una cita que encuentro que es muy linda de Jane Goddall que dice solo si entendemos nos puede importar, solo si nos importa podemos ayudar, solo si ayudamos ellos se salvarán. Es muy atingente a lo que hemos estado conversando, así que creo que ahí todas y todos tenemos un rol muy importante. Primero ahí estos espacios de formación son fundamentales, aprender ahí para que podamos efectivamente poder ayudar. Así que Constanza te deseo una excelente tarde, una excelente semana, bueno fin de semana ya, pero que a todos quienes nos ven también los esperamos mañana en las transmisiones de nuestra ceremonia de premiación. Con el que estén muy bien. Gracias Paola, cuídate. Cuídate, igual. Chao. Chao, chao.